¡Allahu akbar! Tiroteos aislados reciben a los observadores de la ONU en Homs. Los bombardeos del régimen de Bashar al-Assad cesaron este sábado en la castigada ciudad siria coincidiendo con su llegada, pero la violencia no cesó completamente. Los observadores visitaron Homs y se reunieron con el gobernador. Su misión, supervisar la aplicación del plan de paz, es calificada de alto riesgo. Por primera vez, cascos azules son enviados a una zona de conflicto sin armas y con un acuerdo de alto el fuego que es violado cotidianamente. Desde su entrada en vigor hace 11 días han muerto más de 200 personas, al menos 11 este sábado. Mientras tanto, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobaba por unanimidad el envío de 300 observadores suplementarios por un periodo inicial de 90 días.